Pueblo de Itagua Pueblo de Esperanza, una primorosa del ñantí Mi canto te besa, mi alma te abraza con todo el cariño que nació por ti Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha y lindito de sol El bello jardín de las tejedoras que teje en tu nombre tu alnido de amor Pueblocito lindo, una de dulzura Itagua querido, que me dio nacer Cuando así te canto, te doy un pedazo, un pedazo grande de mi corazón Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha y lindito de sol El bello jardín de las tejedoras que teje en tu nombre tu alnido de amor Pueblocito lindo, una de dulzura Itagua querido, que me dio nacer Cuando así te canto, te doy un pedazo, un pedazo grande de mi corazón El bello jardín de las tejedoras que teje en tu nombre tu alnido de amor El bello jardín de las tejedoras que teje en tu nombre tu alnido de amor